La obra La fabulosa compañía de la luz aterriza este jueves en el Teatro del Mercado de Zaragoza. Su objetivo es que los espectadores retrocedan hasta su infancia para encontrar la luz. Encontrar la luz es una metáfora que puede interpretarse como la búsqueda de la felicidad, de la paz, de la imaginación, de la sencillez, de la ingenuidad e incluso de la utopía. Hay muy poca luz y por tanto invitamos al público a cerrar los ojos, a soñar, a dejarse llevar en este viaje hacia el interior, hacia el pasado, hacia la infancia. Pero no hacia el pasado, es que no es hacia el pasado, es hacia la infancia, una infancia que jamás hemos perdido y que está ahí. Cuando despiertas, cuando vuelves a abrir los ojos, pues seguramente cada uno ha hecho un viaje como muy particular y muy distinto al de cada uno. Y todos estaríamos de acuerdo en más o menos unificar lo que es la luz, pero que para cada uno se concreta de una forma distinta. El espectáculo se caracteriza por ser participativo y por fusionar la estética y la poética de las sombras chinas. Esta obra cuenta con un pequeño reparto compuesto únicamente por tres miembros, Kiku Misu, Ama y Vecino y el músico Roberto Kruchet.